Y he vivido muchísimas cosas, hasta muchísima gente que le he dejado de hablar por lo mismo, pues o sea, que me ha dado una cara al principio y luego otra a la vez, que ya soy otra persona totalmente, porque, o sea, por ejemplo, cuando estuve en la bosque y hubo muchos compañeros que nos llevábamos muy bien, nomás no me pasaron y ya pasó que ellos se hicieron como famositos en ese tiempo y no, pues, no, pues ya no te conozco. O sea, pero o sea, se hicieron como los que no, pues. Y ahora que gané, cambiaron mucho las cosas. Aquí estaban hablándome que esto, a ver cuándo nos juntamos para grabar una canción, a ver cuándo esto. Y yo así como de que no, que sí, está bien, está bien. Pero yo le hacía loco, pues, porque sabía cómo se le voltearon las cosas y cómo él se daba cuenta de que, de que no aprovecharon los momentos que realmente eran, pues. Y yo ahorita, por ejemplo, cuando me invitan a una parte o así, yo digo, pues claro que sí. O sea, así como mucha gente me apoyó a mí, así como Adri y Lluvia, después de que ya salieron en el programa y todo, me se dieron cuenta de que ellos se acordaron que yo cantaba. Ah, pues vamos a invitar a la Charlene. O sea, eso se me hizo muy padre, pues. Y por eso digo, yo también voy a ayudar a que vayan comenzando, que vayan empezando a cantar. También voy a ayudarlos yo porque, pues, hay que ayudar a la gente también a prosperar, pues. No pierdes nada en eso. Sí. Y yo creo que no es, o sea, no es problema el tanto sentir envidia, sino el qué haces con eso. Ajá, sí. Porque quieras o no, por ejemplo, la gente que dice, es que te vas haciendo famoso y se te va a acercar, todo mundo se te quiere acercar. Pues es la cuestión, o sea, o sea, si te vas a hacer famoso, fuerza, se te va a acercar la gente porque sí o porque no. Tal vez no se te acercó cuando eras menos, pero quieras o no, la gente se te va a acercar siempre. Sí, es un fact. Sí, o sea, ya va ahí dentro de, y pues esa es la idea que tengo yo. Qué idea. O sea, de colaborar con la gente que... Sí, de colaborar con la gente y que se te va a acercar la gente y, pues, es por lo mismo, a fuerza se te tiene que acercar la gente si estás en esa industria. Sí. Pero también tienes que ponderar hasta qué punto le puedes apoyar a alguien. Sí, claro, pues sí, sí, claro. ¿A qué punto tú me harías en cuenta tú si alguien te dice que quiero colaborar contigo? Pues, ¿cómo te diría? Pues, o sea, yo, pues, o sea, por ejemplo, amigos así que cantan ellos así que con su guitarrita o así. No, pues sí, vamos a echarnos un covercito, una canción o algo así. Y pues ya, o sea, todo. Y ya más profesionalmente. Ya más profesionalmente, pues... Ya no cae en ti. Y pues porque yo ya estoy con algo, yo ya estoy con la disquera y así. Porque claro que se me acercaron amigos que me dijeron, ¿sabes algo de esta disquera? Que yo estoy con ella, no sé si quieras grabar, no sé si quieras hacer algo. Y yo, no, pues, ya no puedo en eso. Te puedo ayudar en otra cosa, pero ya en eso ya no me le entro porque yo ya estoy con otras, pues, así.